De tus compañeras que han pasado contigo en los diferentes programas, ¿a cuál rescatarías y traerías de vuelta a trabajar? Que por A o B circunstancias ya no está, pero tú dices, me gustaría que ella vuelva. Me encantaría que vuelva Fanny Garcés. ¿Por qué? Creo que con ella hice un complemento brutal, o sea, solo con mi granada sabía lo que ella iba a decir, lo que yo iba a polemizar o lo que íbamos a comentar. De todas las compañeras que he tenido, porque he tenido muchísimas, creo que con ella es con la que más me complementé en el formato del programa. ¿Y a cuál no salvarías? Diría, con esta sí sabes que no quiero volver a trabajar. ¿Con cuál? Con la Pinky. ¿Volverías a trabajar con la Pinky, sí o no? No trabajaría con Ariana. ¿Por qué? Creo yo que yo no estoy para... Yo no soy profesor. ¿Pero tú la llevaste? Yo la llevé, sí. ¿Tú mismo la sacaste? Yo la saqué. Yo le dije que presentara renuncia por algo que no se hizo bien. Eso afectó mucho a la amistad. Y ahí cuando yo digo, no puedes mezclar amistad con el profesional. ¿Cinco personajes detestables de la frándula? Detestable de la frándula, Mauricio está mirando el cool. ¿Mauricio? ¿Uno, el cool? El cool. La Cito. La Cito, ok. ¿Dos? Don Day. Don Day. ¿Tres? ¿Te faltan dos de los detestables? Rayo. Rayo. ¿Cuatro? Y el último, José Urruti. De los que me nombran, como que del top cinco, ya sabemos quién es los antecedentes de la pelea. Pero, por ejemplo, me sorprende la Cito y Urruti. La Cito aquí lo comentamos alguna vez en Calientitos en el diario que era pelea por un chico en una discoteca en tu cumpleaños, una cosa así. Fue lo más reciente que me acuerdo. No sé si esa pelea tiene antecedentes. O sea, sí hay un antecedente. O sea, era una muy buena amistad. ¿Qué rato tú te dices, no, este man estaba jugando me chueco? El rato cuando empezó a hablar de mí tras espaldas, ¿no? Ah, te llegaron comentarios. ¿Qué fue lo peor que dijo? Mucha gente del programa matinal me habían dicho, ojo, que mi nombre estaba opcionado para ese puesto. Ah, ya. En la cual empezó a decir, no, si eso es polémico, si esto, esto y el otro. Como queriéndome empañar la imagen. O sea, te metió la gajarita para que lo contraten a él en Coavisa y no a ti. Probablemente, pero... ¿Y el Pito con Urrutia? Con Urrutia es porque yo no estoy para tolerar que me estén llamando a que le baje una nota por un titular que no le gusta. Entonces, si no le gusta, entonces es mejor que se dedique a cocinar en su casa y no se exponga a cocinar en televisión. Entonces, ese es el personaje más cargoso que me ha pasado. Pero la cual... ¿Te amenazó de pronto con Demanda de por medio o no? No, nunca, nunca. Pero era muy insistente en algún titular que no le gustó, pero para mí es igual irrelevante.